Estamos en la brecha de Robert, a fondos y renovada, comiendo a 1.500 metros, después de subir 500, no por un sendero no, monta otra vez, Isabel dice que va a venir todos los días, de promesa, descarta, de rodillas, y aquí está Maite que ha sido como la bestia de cargar. Ha arrastrado a Isabel hasta la cima, y Susana ha sido, que es la novata, pues ha portado como una veterana. Por primera vez, va muy increíble, su primera gota, su primer sendero, su primera subida, y última. Diego, que quede constancia de que yo tengo que venir aquí todos los domingos, ¿eh? Por lo menos, por lo menos. Para una dominguera, ¿no? Y ahí detrás está Robert, que es nuestro guía, y Bebe. Soy 20 años. ¿Hora cumple? 8. Ah, que tenía 20 años y ahora 8. Sí, claro. Ahí estamos, esa es La Concha, Sabrejonar, Mar. No, ni Torrecillo. No, ni Torrecillo. No, ni Torrecillo.